Por favor, no escuchar esta grabación mientras conduce un automóvil o si está operando maquinaria pesada. Solo escuche esta grabación cuando pueda relajarse y estar en un lugar donde no la vayan a interrumpir, y donde pueda ponerse lo más cómodo posible. Hola, mi nombre es Roberto Aceves, y te doy la bienvenida a esta meditación guiada. Preguntas para dormir y atraer milagros en todas las áreas de tu vida. Por favor, busca un lugar cómodo y seguro donde puedas relajarte y donde nadie te interrumpa. Comenzamos. Cierra tus ojos. Y con los ojos cerrados, haz un escaneo rápido de tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo en estos momentos? ¿Estás cansado? ¿Estás lleno de energía? ¿Te sientes pesado o pesada? ¿Te sientes ligero o ligera? Muy bien. Y ahora, observa, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué estás sintiendo en estos momentos? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en algo en particular? Muy bien. Ahora, vamos a dejar de lado tu día. Y te voy a pedir que simplemente te quedes ahí en una posición cómoda para ti y escuches lo que te voy a decir. Te haré varias preguntas y que podrán ayudarte a reflexionar sobre tu vida, manifestar y atraer milagros en todos los ámbitos de tu vida. Y que te ayudarán a trabajar para mejorar tu vida desde tu subconsciente. Estas preguntas cubrirán varios aspectos de tu vida, incluyendo el crecimiento personal, las relaciones, tu carrera, el bienestar y muchas cosas más. No tienes que tratar de responder estas preguntas. Sin embargo, tu subconsciente trabajará sin esfuerzo para estimular tu mente y encontrar las respuestas. Algunas respuestas vendrán de inmediato, mientras otras pueden tardar y llegar en un momento diferente. Tal vez en unos minutos, unas horas, unos días, unos meses, incluso en unos años. Lo importante es saber que tu mente y tu subconsciente estarán trabajando 24 horas al día, Siete días a la semana, para manifestar estos milagros en el fondo. Por ahora, solo relájate y escucha mi voz y déjate llevar. ¿Cuáles son tus valores fundamentales y cómo guían tus decisiones? ¿Cuál es tu mayor temor y cómo te ha frenado? ¿De qué logros estás más orgulloso, orgullosa y por qué? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Y qué pasos estás tomando para alcanzarlos? ¿Cómo manejas el fracaso y qué has aprendido de él? ¿Tienes alguna creencia limitante sobre ti mismo, sobre ti misma? ¿Y cómo puedes desafiarla y cambiarla? ¿Cómo inviertes en tu desarrollo y aprendizaje personal? ¿Qué hábitos o comportamientos quieres cambiar o mejorar? ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Y cómo se alinear con tu felicidad? ¿Cómo practicas la autocompasión y el autocuidado? ¿Cómo te demuestras amor propio? ¿Cuáles son algunos de los milagros que te gustaría manifestar en tu vida? ¿Tus relaciones actuales están contribuyendo positivamente a tu vida? ¿Y cómo puedes nutrirlas? ¿Quienes son las personas que te animan e inspiran? ¿Y cómo puedes pasar más tiempo con ellas? ¿Cómo comunicas tus necesidades y límites en tus relaciones? ¿Qué tipo de amigo, pareja, familiar te esfuerzas por ser? ¿Hay conflictos o problemas no resueltos en tus relaciones que deban abordarse? ¿Hay conflictos o problemas no resueltos en tus relaciones que deban abordarse? ¿Cómo manejas los desacuerdos o diferencias de opinión con los demás? ¿Cómo puedes cultivar nuevas relaciones y ampliar tu círculo social? ¿Qué te gustaría hacer con los demás que te brinde alegría y conexión? ¿Cómo puedes mostrar más aprecio y gratitud a las personas en tu vida? ¿Cómo se mantiene un equilibrio saludable entre las interacciones sociales y la sociedad? ¿Cómo se mantiene un equilibrio saludable entre las interacciones sociales y la sociedad? Si pudieras hacer cualquier cosa y no hubiera limitaciones, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo o trayectoria profesional actual? ¿Estás utilizando tus fortalezas y habilidades en su máximo potencial en tu carrera? ¿Dónde te ves profesionalmente en los próximos cinco o diez años? ¿Qué pasos puedes tomar para avanzar en tu carrera actual o emprender una nueva? ¿Cómo manejas el estrés relacionado con tu trabajo y mantienes un equilibrio saludable entre tu trabajo y tu vida personal? ¿Qué tipo de impacto quieres generar a través de tu trabajo? ¿Hay alguna brecha de habilidades o conocimientos que te gustaría abordar para mejorar tu carrera? ¿Cómo puedes mantenerte motivado o motivada y entusiasmado o entusiasmada con tu trabajo a largo plazo? ¿Cómo puedes alinear tus objetivos profesionales con tus valores y pasiones personales? ¿Qué necesitas para tener más energía? ¿Qué necesitas para tener más energía? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Estás dispuesto o dispuesta a correr para lograr tus aspiraciones profesionales? ¿Qué te gustaría que pasara dentro de seis meses? ¿Cómo priorizas tu salud física en tu rutina diaria? ¿Estás descansando lo suficiente y durmiendo bien? ¿Cómo puedes mejorar tus hábitos de dormir? ¿Qué formas de ejercicio o actividades físicas disfrutas realmente? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo gestionas el estrés y practicas técnicas de relajación? ¿Qué significa para ti una dieta equilibrada y nutritiva? ¿Cómo puedes crear una relación saludable con la comida y tu cuerpo? ¿Qué te trae alegría y relajación fuera del trabajo y las responsabilidades? ¿A qué le tienes mucha fe? ¿Cómo nutres tu bienestar mental y emocional? ¿Hay algún hábito poco saludable que deseas reemplazar con alternativas más saludables? ¿Cómo puedes integrar el mindfulness y el estar más presente en tu vida diaria? ¿Cuáles son algunas de las habilidades que te gustaría adquirir en los próximos meses? ¿Qué temas siempre te han intrigado pero aún no has explorado? ¿Cómo te desafías a ti mismo o a ti misma para aprender y crecer fuera de tu zona de confort? ¿Qué libros, podcasts o cursos podrían contribuir a tu desarrollo personal? ¿Cómo puedes mantener tu mente abierta y estar dispuesto o dispuesta a cambiar tus perspectivas? ¿Qué nuevas habilidades te gustaría adquirir únicamente para tu enriquecimiento personal? ¿Cómo puedes fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo a lo largo de tu vida? ¿Qué lecciones has aprendido de experiencias pasadas que puedas aplicar en el futuro? ¿Cómo se pueden convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento? ¿Qué pasatiempos o salidas creativas encienden tu pasión y creatividad? ¿Cómo compartes tus conocimientos y experiencias con los demás? ¿Cuáles son algunas de las actividades que te ayudan a sentirte mejor? ¿Qué objetivos específicos deseas lograr en el próximo año? ¿Cómo divides tus objetivos más importantes en pasos viables? ¿Qué recursos o apoyo necesitas para lograr tus objetivos? ¿Cómo realizas un seguimiento de tu progreso? ¿Cómo realizas un seguimiento de tu progreso y celebras tus logros? ¿Qué hábitos puedes desarrollar para mantenerte constante en tu trabajo hacia tus objetivos? ¿Hay alguna distracción o actividad que te haga perder el tiempo y que debas minimizarla? ¿Cuál es tu plan para superar los obstáculos que puedan surgir en tu viaje? ¿Cómo adaptas tus objetivos a medida que cambian tus circunstancias? ¿Cuáles son los beneficios potenciales? ¿Cómo estás de salir de tu zona de confort para lograr tus objetivos? ¿Cómo te mantienes motivado? ¿Cómo te mantienes motivado, motivada durante tiempos difíciles? ¿Cómo priorizas actualmente las tareas y gestionas tu tiempo? ¿Existe algún hábito que te haga perder el tiempo y que puedas eliminar de tu rutina diaria? ¿Cómo se puede crear un espacio de trabajo más organizado y eficiente? ¿Qué estrategias puedes implementar para minimizar la procrastinación? ¿Cómo se garantiza un equilibrio saludable entre el trabajo, tu tiempo personal y la relajación? ¿Qué actividades o compromisos puedes delegar o decir no para centrarte en lo más importante? ¿Qué herramientas o técnicas utilizas para mantenerte organizado, organizada y encaminado, encaminada? ¿Cómo puedes incorporar tus descansos y tu tiempo libre en tu agenda para prevenir el agotamiento? ¿Cuál es tu enfoque hacia la multitarea y crees que es efectivo para ti? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo reflexiona sobre tus logros y aprendizajes al final de cada día? ¿Cómo reflexiona sobre tus logros y aprendizajes al final de cada día? ¿Cuáles son tus objetivos financieros a corto y largo plazo? ¿Cuáles son tus objetivos financieros a corto y largo plazo? ¿Cómo presupuestas y gestionas tus gastos para alinearlos con tus objetivos? ¿Hay algún gasto innecesario que puedas reducir para ahorrar dinero? ¿Qué medidas puedes tomar para reducir tu deuda y mejorar tu salud financiera? ¿Cómo se pueden tomar decisiones informadas y responsables sobre inversiones y ahorros? ¿Cuál es tu enfoque para retribuir y contribuir a causas benéficas? ¿Cómo equilibras disfrutar de la vida hoy con ahorrar para el futuro? ¿Qué habilidades o conocimientos financieros deseas desarrollar más? ¿Cómo puedes asegurarte de que tus decisiones financieras se alineen con tus valores y fondos? ¿Cuál es tu plan para lograr seguridad e independencia financiera? ¿Cuál es tu plan para lograr seguridad e independencia financiera? ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que funcionan para ti? ¿Qué salidas creativas o pasatiempos siempre has querido explorar? ¿Cómo puedes dedicar tiempo a actividades que te brinden alegría y satisfacción? ¿Hay algún proyecto apasionante que hayas estado posponiendo? ¿Qué te detiene? ¿Cómo superas los bloqueos creativos y te mantienes inspirado o inspirada? ¿Cuál es el valor de emprender esfuerzos creativos? ¿Incluso si no están directamente relacionados con tu carrera? ¿Cómo integras la creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones? ¿Qué perspectiva o talentos únicos aportas a tus actividades creativas? ¿Cómo puedes compartir tu trabajo creativas? ¿Cómo puedes compartir tu trabajo con otros y recibir comentarios constructivos? ¿Qué pasos puedes tomar para convertir en tu vida? ¿Tus pasiones creativas en logros tangibles? ¿Cómo contribuye la participación en actividades creativas a tu bienestar general? ¿Cómo contribuye la participación en actividades creativas a tu bienestar general? ¿Cuáles son tres cosas por las que estás agradecido, agradecida en tu vida en este momento? ¿Cómo puedes encontrar aspectos positivos en situaciones desafiantes? ¿Qué lecciones has aprendido de las dificultades del pasado que puedas llevar adelante? ¿Cómo te gustaría que el mundo fuera diferente? ¿Cómo recuerdas los aspectos positivos de tu vida durante tiempos difíciles? ¿Cómo se puede practicar la empatía y comprender diferentes perspectivas? ¿Qué oportunidades tienes para retribuir a tu comunidad o ayudar a otros? ¿Qué oportunidades tienes para retribuir a tu comunidad o ayudar a otros? ¿Cómo afecta la expresión de gratitud a tu forma de pensar y a tu felicidad en general? ¿Qué experiencias te han traído más alegría y satisfacción en tu vida? ¿Cómo puedes mantener una sensación de asombro y curiosidad sobre el mundo que te rodea? ¿Qué legado o impacto puedes dejar a las generaciones futuras? ¿Qué legado o impacto puedes dejar a las generaciones futuras? ¿Qué aventura vas a tener en los próximos seis meses? ¿Qué aventura vas a tener en los próximos seis meses? ¿Qué necesitas saber para darte cuenta de que puedes ser feliz con lo que tienes ahora? ¿Qué pregunta te ha gustado más? ¿Qué Hoş entínate? Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tienes que hacer nada Tu energía se está ajustando A estas preguntas Y recuerda Estas preguntas están destinadas A inspirar tu autoreflexión Y explorar tu mente El viaje de cada uno es único Por lo que te recomiendo Considerar Estas preguntas En el contexto De tus propias experiencias Y aspiraciones Por ahora No tienes que hacer nada Simplemente Vamos a permitir Que tu subconsciente Analice estas preguntas Y encuentre las respuestas Que considere Mejores Para ti Mejores Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi voz te dejará ahora. Sin embargo, puedes continuar descansando y disfrutando de estos momentos. Descansa y relájate todo el tiempo que sientas necesario. Y cuando estés listo o lista para regresar al presente, lo harás sintiéndote mucho mejor. Más seguro, más segura, con mayor confianza y listo, lista para dar lo mejor de ti. Y manifestar estos milagros. Por ahora descansa, relájate y duerme. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, , ,, ,, , , , , , , , ,, ,, ,. , , la,,,,,,. .,,, rather,,,...,..,-,. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.